Tenemos en la línea el día de hoy al licenciado Luis Sánchez Jiménez, senador por el Estado de México, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Señor senador Luis Sánchez, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Eduardo, gracias, gracias por el espacio y un gusto saludarle a todos por allá. A ti y por tu información, tengo entendido que presentaron una iniciativa, en tu caso, para crear la Secretaría de Economía Social y Solidaria. Y la primera pregunta que me hacen es, ¿necesitamos más aparato burocrático? Sí. Lo primero que habría que preguntarle al público es si conoce lo que es el sector social de la economía en México. ¿Alguien ha hablado de ese sector social de la economía? Creo que no. Creo que no, aun cuando en la Constitución se establece desde el artículo 27 y en el 25, justamente en el 25 sobre todo se establece que hay tres sectores económicos, el sector público, el sector social y el sector privado. Y es justamente en este sector social donde encaja esto que estoy haciendo. Mira, ya hoy existe un instituto que se dice, se responsabiliza de atender el sector social de la economía, el Instituto Linaes. Sin embargo, en México, contrario a lo que se hace en otros países, que incluso son capitalistas netamente, neoliberales en su economía, como es Estados Unidos o como es Canadá, en México este sector no solamente no ha sido impulsado, sino que ha sido atacado en los últimos 30 años. Las cooperativas son parte de este sector, las organizaciones de trabajadores, los ejidos, las comunidades son parte de este sector. Aquellas empresas que son creadas por trabajadores entran en esto. Y pues desde hace algunos años, por ejemplo, el sector de las cooperativas, pues ha sido no solamente no impulsado, sino que se modificó la ley de cooperativas justamente en 1994, recuerdo, para desmantelarlas prácticamente, quitarles toda ayuda y dejar que murieran. Muchas cooperativas cerraron, por supuesto, las más grandes incluso. Y bueno, pues este sector, simple y sencillamente, prácticamente ya es una cosa muy pequeña y ya no significa gran cosa. Se ha dejado completamente olvidado, ¿no, senador? Olvidado y atacado. En México las autoridades tienen como una fobia hacia todo lo que signifique acciones sociales, ¿no? Supongo que lo confunden con cuestiones del socialismo y entonces nada que tenga que ver con el socialismo. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, las cooperativas son muy fuertes, en Europa también son muy fuertes. Ese es el sector de la economía que produce empleos, que produce riqueza también, claro, mejor distribuida de lo que tenemos hoy, ¿no? Y como ya has dicho, ¿no? La unión hace la fuerza, la participación de pequeños capitales o pequeñas cantidades van conformando la fuerza de una gran empresa como las cooperativas o las sociedades anónimas, ¿no? Bueno, senador, aquí obviamente me llega la duda. ¿La Secretaría de Economía actualmente no debería tener a su cargo esos paralelismos, por ejemplo, de la economía social y solidaria? Bueno, la tenía, era la Secretaría de Economía la que se responsabilizaba de esto y recientemente se le dio a la Secretaría de Desarrollo Social esta función. El INAE pasó de Economía a Ceresol. Sin embargo, justamente ahí es donde estoy haciendo el énfasis, no se ha hecho nada por este sector y justamente no estamos creando más burocracia. Esa que existe ya, esa responsabilidad que se le da al INAE, nada más tendríamos que elevarla de rango para darle la importancia que merece. Entonces, pues que la Secretaría de Economía se dedique a apoyar a las empresas privadas, al sector privado de la economía, ¿verdad? Y que esta nueva Secretaría sea la responsable de desarrollar el sector social de la economía. De eso se trata. En la actualidad hemos visto mucho el debilitamiento de, en la parte, por ejemplo, agraria del ejido o de la tierra comunal. Con esta nueva Secretaría, ¿qué se estaría buscando, senador? Justamente es impulsar a la organización de los campesinos, en este caso. Ellos son parte de este sector social de la economía. Rescatar la producción del campo, que la verdad, pues hoy vemos que está abandonada. En Estados Unidos el subsidio que le da el gobierno a sus productores del campo es verdaderamente grande. Es un subsidio, son apoyos muy grandes, tienen precios de garantías, tienen subsidios para las semillas, para los fertilizantes, para todo lo que utilizan ellos son apoyados. Y en México, todo lo contrario, ¿no? Los hemos abandonado, no hay apoyos de ningún tipo prácticamente, salvo los que algunas dependencias clientelarmente usan, ¿no? Y lo bajan a través de organizaciones supuestas de campesinos, pero bueno, pues es toda una corrupción. Entonces, no puede ser más así. Esta es una parte de lo que se tiene que fomentar justamente, de lo que se ha abandonado y que llegó al traste incluso con aquella iniciativa de Carlos Salinas de Gortari de evitar, de quitarle al ejido, pues lo que le dio sustento en años anteriores, ¿no? Y porque pudieran los ejidatarios vender sus tierras que las están malbaratando, por cierto. Este es uno de los sectores, pero por ejemplo los sindicatos, los sindicatos de trabajadores son parte de este sector y pues se ha atacado en estos últimos años el sindicalismo en México de tal manera, pues que ahora las empresas que están abriendo en México ya no tienen trabajadores, ya todo es de outsourcing, ¿no? Sí, o sea, todo lo van derivando. Estamos platicando con el senador Luis Sánchez Jiménez, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara del Senado, con respecto a esta propuesta de impulsar la creación de una Secretaría de Economía Social y Solidaria. Tú comentabas, senador, que en Canadá las cooperativas representan el 7.8% del Producto Interno Bruto y que se las financia ahí en Canadá con cerca de 13 mil millones de dólares. En el caso de México, ¿qué se ha hecho? Nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. No, 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 es atacarlas, es destruirlas. Mira, antes teníamos una flota de cooperativas pesqueras muy grande, importante, estaba desarrollándose muy bien ese sector y pues si nosotros volcamos a ver lo que hay hoy, no existe ya ni un 10% de lo que había. Sí, inclusive hasta le subieron el diésel, ¿no? Que tienen que pagar el diésel por anticipado los pequeños grupos de pescadores. Sí, así es, todas las trabas posibles para que no se desarrolle, ¿no? Entonces, tenemos que ir a organizar a la sociedad justamente en cooperativas diversas. Mira, cooperativas de consumo, por ejemplo. Los vecinos se pueden organizar en cooperativas de consumo y evitar incluso estos altos precios que de repente se dan en algunos productos, ¿no? Hay muchas formas de organizar a la sociedad en cooperativas de producción, de consumo, de servicios, de ahorro incluso, que nos darían otras condiciones sociales. Sí, mira, por ejemplo, en Francia, hay un ministerio de economía social, que es justamente lo que yo estoy buscando, y allá promueven a 200.000 empresas, ese ministerio está promoviendo 200.000 empresas que generan 2 millones de empleos, que significa el 10% de su producto interno bruto. O sea, otra visión completamente distinta. En Estados Unidos, repito, en Canadá, gobiernos neoliberales ven a este sector como una forma de desarrollo de la economía, y en México, insisto, es todo lo contrario, todo lo que vuela a esto es atacado. ¿La economía social impulsaría que el desarrollo de nuevas empresas, de cooperativas, de personas que se quieran unir como para lograr bajar los precios o ser más productivos? Sí, estaríamos hablando de ir a organizar a los campesinos, de organizar a los ejidatarios, ¿verdad?, para que produzcan, para que consuman en común, las compras en común y el consumo en común de esos productos les bajan los costos, ¿sí? Por ejemplo, si logramos una cooperativa de ejidatarios, van a dedicarse a sembrar, no sé, lo que sea, pues entonces compramos las semillas en común, nos salen más baratas. Para hacerlo mucho más barato. Los activizantes, así es, en gran cantidad. Luis Sánchez Jiménez, la situación económica en el país, senador, bastante difícil, ya vemos recortes en Pemex por más de 100 mil millones de pesos, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, nos anuncian desde el día de ayer, que prácticamente va a iniciar su agonía con esto del banderazo para que entre la iniciativa privada ya a producir energía eléctrica. En ese orden de ideas y en el tenor, yo te preguntaría, ¿cuánto nos costaría a los mexicanos echar a andar una Secretaría de Economía Social y Solidaria para hacer lo que no está haciendo la Secretaría de Economía? Ni la Secretaría de Economía ni la Sede Sol están haciendo el trabajo que les corresponde. Y te decía yo que ya en este momento el INAEF es el que se responsabiliza o el que tiene las facultades para el desarrollo de este sector de la economía. Sin embargo, pues se hace verdaderamente muy poco de esto. El Instituto Nacional de Economía Social y Solidaria, INAEF, es lo que se tendría que transformar en esta nueva Secretaría. Entonces, no tendríamos por qué estar gastando más. O sea, ¿no se tendría que erogar mayores cantidades que las que ya se gastan en este momento, es lo que me estás diciendo? Así es, la infraestructura ya está. ¿Y qué implicaría entonces nada más modificación, algunos artículos de la ley para dar las facultades y las obligaciones de cumplir con esto de una economía social? Es correcto. Tendríamos que modificar algunas leyes, cuatro leyes en conjunto. La ley orgánica de la Administración Pública Federal, la ley de la economía social y solidaria. Bueno, pues existe una ley, pero hay que modificarla para darle a este instituto todas las facultades, la ley general de desarrollo social y la ley de cooperativas. La voluntad política es muy necesaria para que caminen este tipo de iniciativas. ¿Cómo la percibes tú, los demás partidos políticos, el PRI, PAN, cómo reciben esta iniciativa? Bueno, pues ayer que la presenté en el Pleno, la turnamos a comisiones. Vamos a ver en comisiones cómo la interpretan ellos, cómo lo están viendo. Pero mira, rápidamente te doy otros números. En España hay más de 42 mil empresas que generan 2 millones 560 mil empleos de la economía social de España. Entonces, imagínate. Ahí también, estas empresas producen el 12% del PIB. Entonces, bueno, pues es un caso también de éxito. En Italia, ya te decía hace un rato, se genera anualmente el 14% del PIB con estas empresas. Y tienen 700 mil empleos, por ejemplo. O en Alemania y Holanda, en Alemania, estas empresas representan el 22% del mercado. En Holanda, representan el 25% de su mercado. Entonces, mira, si vamos por el mundo, viendo qué están haciendo los dos países, encontramos que esta es una forma de desarrollar la economía donde la riqueza se distribuye de manera más equitativa. Y ahora que tenemos este grave problema en México, de inseguridad y todo esto, esta forma de organizar a la sociedad nos permitiría rehacer la cohesión social. O sea, tendría muchas bondades, verdaderamente. Es darles instrucciones, tener voluntad desde el gobierno federal, desde los partidos políticos, para entender que lo que estamos haciendo en México está mal. Estamos verdaderamente errados en el desarrollo de la economía. No es los monopolios, los oligopolios, lo que nos sacaría de la crisis económica. Es este sector el que nos permitiría salir de la crisis económica. La suma de todas las voluntades y obviamente de los pequeños capitales para que se hagan fuertes y nos fortalezcan. Senador Luis Sánchez Jiménez, te agradezco muchísimo por tus apreciaciones y las precisiones que nos has hecho. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondáramos más con respecto al tema. Con todo gusto, cuando ustedes me inviten. Te agradezco muchísimas gracias.